Es palabra del Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ganaos amigos con el dinero injusto para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas El que es de fiar en lo menudo también en lo importante es de fiar El que no es honrado en lo menudo tampoco en lo importante es honrado Si no fuisteis de fiar en el vil dinero ¿Quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno lo vuestro ¿Quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo No podéis servir a Dios y al dinero Oyeron esto unos fariseos amigos del dinero y se burlaban de él Jesús les dijo Vosotros presumís de observantes delante de la gente pero Dios os conoce por dentro La arrogancia con los hombres Dios la detesta Es palabra del Señor El Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.